Buenas tardes a todas las personas que me están viendo Que han visto todos los videos de mi canal últimamente Digamos así, todas las críticas que se han visitado últimamente Para mi persona y para todo, para un montón de cosas A veces como se llama uno, uno piensa pues de que con la persona que no está es la persona correcta Pues todo lo que ha pasado ahorita con Berlín pues ha sido pues para mi un desastre va Un desastre la verdad que todas las personas estaban diciendo que sí Que no estabas tomado, que no sé qué, que no sé qué, créame que sí Me puse algo, algo bueno esos días Son muchas cosas que pasan en mi vida Sintió decepción de parte de que no esperaba que Berlín fuera así con usted y que lo tratara mal Yo pensé que siempre, o sea, que no va a sentir decepción si digamos que te digan Ah no, que prefiere a alguien, o sea que ella dijo que se iba a conseguir alguien más joven que yo Entonces yo el día de mañana digamos que estar con ella vaya más tranquilo A los viernes me están diciendo que no la rogara, que la dejara ahí y todo Por lo demás y todo, se me hace feo dejarla con la ciudad Sí porque también van a tener un bebé y es una bendición y tienen que estar juntos para ver las etapas Y el crecimiento del niño y todo eso Yo lo que, sí, yo no sé qué, qué tal vez, qué tanto le metió la, digamos la tía a ver en la cabeza Yo no sé qué, qué le diría Yo no sé qué, qué tantas cosas pasaban por la cabeza de Berlín para que ella cambiara de la noche a la mañana Como le decía, los tatuajes no creo porque, pues, ella me lo trae de un principio, pero que sea Ahí sí que no puede decir, venirme a decir ahorita a ella como sea por los tatuajes, o por las pulseras Las pulseras siempre las había visto de ahí Quizás solo se está dejando llevar por lo que le dice la tía y por eso le dijo esas cosas a usted Sí, porque, fíjate que las pulseras siempre las haya visto ahí, agarró que las rompiera, que las rompiera Pues para mí es, pues, recuerdo nomás, pero ni me quitan ni me dan, si las tengo, bueno, si no las tengo O sea, es algo que ya pasó en mi vida, pues ya, no, quiera que no, a la larga también perdí bastante por todo eso Entonces, para mí pues está bien, o sea, la rompí porque ya la verdad también no quería ver nada de eso ahí, va Creo que ha sido una de las cosas que me ha hecho falta, vaya, darle vuelta a la página Pero ya con Berlin ya le había dado vuelta a la página, ya estaba yo, pues, feliz con ella, pues, y con el nuevo bebé más Yo había tratado la manera de ser lo más amoroso con ella, va, es cierto Pues a veces, como decía, Ay, Limba, tal vez yo no le doy muchos regalos y todo, va, pero porque, yo sé, yo sé, yo sé mis razones, va, yo sé mis razones Que, que en su momento, pues, si, si todo va bien, pues, si yo le voy a dar a ella, pues, todo lo que se merece y todo va Pero imagínate, ¿de qué me sirve estarle dando regalos? Si, si no tengo, digamos, una estufa o algo así, o sea, yo estoy ahorrando, o sea, yo estoy ahorrando para comprar ya cuando ella se vaya con nosotros Ya, ya, comprarle todo lo necesario, pues, no es que, que por un anillo, o si tiene ya un anillo o no tiene Digo yo, pues, ella va a ser, va, le voy a demostrar a mi amor, porque se lo he mostrado ¿Usted está ahorrando para tener sus propias cositas cuando se vaya a vivir con ella? ¿De qué me sirve a mi darle de peluches y todo, si, si solo son vanidades? Pues, o sea, yo he comprendido todo eso, mejor si ya, yo en ese sentido, si se lo dije, hay que ser un poco más maduro, va Porque si ella tiene, si ya está para sal, entonces, al momento que se va conmigo, ya tengo que tener mi estufa, mío Pero esto y el otro lado, no puedo ahorita venir y gastar a los burros, pues, va Sí Porque no le puedo poner, imagínate, me puedo gastar en cositas doscientos, un anillo, trescientos y todos son quinientos Yo ya lo voy ahorrando yo para comprar mis cosas, pues Ahorita, pues, creo que últimamente, pues, ya la cabeza me ha funcionado mejor Yo no voy a venir a gastar regalitos y todo, porque ya viene un bebé Pues, que fueranos, digamos, que fueranos nosotros, eh, solo los dos, va Digo yo, pues, está bien, una etapa de noviago está bien, va Pero, quiera que no, pues, ya, ya vamos a, digamos, a una etapa diferente, pues Es cierto, pasaron muchas cosas entre los dos, pero, no sé, eh, yo quiero hablar mañana con ella Para ver qué es lo que pasa con ella, de verdad, qué es lo que pasa con ella, o no sé si tiene algo malo Quiere ver si logra solucionar algo de la relación que tiene con ella Sí, porque ese día, pero, que estaba, bueno, ni me acuerdo qué es lo que le decía Y a eso le dijeron, ah, es que rompiste tus consejitas, ah, es que esto me está malo, da igual, o sea, a mí, como le digo, pues Lo que me importa ahorita, en mi vida, pues, también, me estaba criticando mucho Porque estaba viendo unos videos de Cumbia, que, 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 Adriana estaba mala Entonces, sí, no todo, no es todo, no todo, 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 todo es, eh, digamos Eh, no todo es, eh, el dinero, va Pero, quiera que no con ella, aunque yo quisiera estar ahí con la nena cuidándola No se puede, porque como ella no accede, o, o, o ella está mal, no, 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 no se puede Porque, y cómo, va, como voy a venir, yo le voy a decir, ah, mira, ella o algo así, va O sea, yo sí, la, yo sí, digamos, eh, eh, la, 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 como se llama Tenía la intención de ir a buscarle y todo, pero, está complicado O no sé si son señales de, 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 digamos, de que le pida perdón a él y daba Y de tratar de arreglar las cosas, pero, ¿cómo? Digo yo, si ya ven y no me ven camino Pues, él ya no me va a aceptar y eso es lo que me han dicho muchas personas La que esperaba mejor que él y daba, de un tiempo más Y en eso sí me apresuré yo a venir y, digamos, que ven y me asustaba embarazada No me arrepiento porque no me arrepiento, va, pero, no sé, eso he estado pensando Pues, si, si puedo solucionar las cosas con realidad, si, si puedo, digamos, arreglar algo con ella Eh, la verdad que sí ha sido muy difícil estos días para mí, va Yo sé que hay mucha gente que verifica lo de mis papás, va, mis papás, digamos, están bien molestos conmigo Y, como les digo, pues, a veces uno dice cosas sin pensarlo y, y ya va Entonces, creo que con mi papá la relación no está muy buena, no, ahí creo que Que aquí en adelante no va a ser la mejora de las relaciones con ellos Pero, bueno, yo también tengo mis, mis temas personales que tampoco lo puedo venir y decirlo, viene Me toca con mi papá y todo eso, igual ellos, va, no, no todo lo podemos, digamos, decir, digamos En público, hay puestos que uno se la guarda en su corazón y ya va Para mí fueron unos excelentes papás, pero, digamos, ya es un problema más personal, ¿eh? Pero sí, eh, con Berlin, pues, una, eh, pues, ahí sí, no sé, eh, una disculpa pública a la, a la, a la gente, va, que, que a las personas que, digamos, que, que se hayan acostumbrado que el canal, pues, era de ayudas y todo eso, pues, ha transformado, pues, así es, va, la, la vida así es, va, La verdad, eh, estoy mostrando lo que me está pasando en mi vida, la verdad que, eh, eso va a quedar para mis recuerdos siempre, va, es todo lo que, lo que pasó con Berlin, todo lo que ha pasado con él y a todo lo que pasó, eh, durante mi vida Y creo que, que son cosas imborrables para mí, va, cada, cada, cada etapa de mi vida es algo que marcó mi vida, algo muy especial, va, pero Ahí sí hay que, una persona me lo dijo, va, me dijo, mira, cuando, cuando sea así, no te dejes, no te dejes mandar por nadie, va, o sea, por, por, digamos, si una persona te quiere, te va a aceptar con tus, con tus, con tus virtudes y tus errores, digo yo, pues, va Ajá Pues, si lo quiere, lo va a aceptar con sus virtudes y errores y, obviamente, también le va a decir que está bien y que no está bien y le va a decir para que usted deje de hacerlo que no está bien y todo eso Pues, no sé, es algo ilógico porque, o sea, tatuarse el nombre de su, de su exnovia, como que no, porque, obviamente, hay relaciones que no duran toda la vida Pero a ti te hubiera molestado también que tuvieran, te ponen algún nombre de alguien del pasado Eh, un poco, pero igual le dijera que se lo borre de buena manera Va, y eso es lo que, pues, a mí, bueno, nunca me había dicho que me borrara el tatuaje, o sea, jamás, para mí no le había puesto importancia Va, yo, o sea, tener un tatuaje te acostumbras a tanto como que, como que si no tuvieras nada O sea, tener un tatuaje, o sea, se le hace normal tener eso en su cuerpo y todo O sea, que se me, o sea, tatuar, o sea, para mí se me hace normal, o sea, que no, no me pican, no me lastiman, no, no es algo que, que, que esté ahí, va Incluso hay personas que, que se me quedan viendo a veces, va, y yo digo, ¿por qué, va? Pero, yo siento que, que, que esos tatuajes, pues, que no tienen nada de malo, pues, obviamente, el pecho, pues, sí No, no voy a, no voy a repetir todo lo que, ya sabe todo el mundo Entonces, sí, yo le dije, me lo voy a borrar, pero estoy viendo la manera de, de cómo, digamos, hacerme un diseño bonito Porque si me lo borro, duele más, sí queda la cicatriz Entonces, tengo que ver un diseño bonito que quede acorde de, y digamos que como yo aquí me quebré la, me fisuré la clavícula Entonces, a modo de que no me vaya a lastimar cuando me haga, porque si me hacen un tatuaje aquí, me va a doler demasiado, digamos, el beso Entonces, estoy viendo un tatuaje que, que quede acorde a lo que yo quiero, pues A modo de que no se vea feo, va, porque si te haces un tatuaje, obviamente, tiene que ser algo bonito también Porque no va a cargar una, digamos, así, un tatuaje solo por, por cargarlo y sin que le guste Por cargarlo, o sea, cada, cada tatuaje tiene su significado, pues, va Ajá Para mí, pues, va Cada, cada tatuaje tiene su significado y, y si ya me estoy tomando la letra Pero, no sé, va, ahí sí de que, son cosas que pasan en la vida y, y yo con, con gusto, pues, las arreglaría, va Creo que uno de mis mayores errores, hasta la fecha fue, ehh, haber dejado a Elida, va, y haber dicho que no la madre del video No creo que, si yo no hubiera hecho eso, pues, de mi vida todo fuera diferente Todo fuera más tranquilo, nada Porque solo con Elida, ella nunca, digamos, nunca, nunca, nunca la me celó, ni no la celé, ni nada Pues era una relación bonita, no sé Fue una relación que no tenía nada tóxico, era prácticamente perfecto Sí, lo único que ella cambió fue cuando, cuando resultó embarazada, ya no me quería ver, ya no me quería ni hablar Decía que yo me acostara, pues, en otra cama, que ni sudor le daba náusea Eh, prácticamente fueron nueve meses que estarla, ehh, incluso yo le decía, mira, es que, ahhh La, la de la embaraza no es una enfermedad, le decía, es que ya no aguanto, pero hacerle mi comida, no, es que, ahhh, la arampuche y cago, eso es una inútil, hay que humillar, ahhh Bueno, entonces, eh, va a seguir con el siguiente video de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!